Esta mañana en Washington, la capital norteamericana terminó la era Trump con la juramentación del nuevo presidente demócrata Joe Biden y la vicepresidente Kamala Harris. En su discurso inaugural y en los primeros decretos que firmó hoy, Biden definió algunas de las prioridades de su gobierno como enfrentar la pandemia de la COVID-19, unir y reconciliar a una nación que está profundamente dividida y enfrentar la peor recesión económica después de la Gran Depresión. Y para analizar más a fondo los desafíos que enfrenta el presidente Biden, nos comunicamos con el doctor Richard Feinberg, politólogo y economista, profesor e investigador de la Universidad de California en San Diego y exfuncionario del Departamento de Estado y del Consejo Nacional de Seguridad en las administraciones demócratas de Jimmy Carter y Bill Clinton. Richard, el presidente Biden en su discurso inaugural hoy proclamó el triunfo de la democracia en Estados Unidos. Habló de unidad, pero también reconoció la existencia del racismo, del supremacismo y del terrorismo doméstico. El trompismo es un desafío político para el nuevo gobierno del presidente Biden que se propone unir el país. Bueno, yo diría que el país está dividido por varias razones regionales, es decir, entre gente de la ciudad y gente del campo, entre blancos y negros, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Es decir, hay muchas fracturas en el país. Y eso fue justamente el pan de todos los días de Trump, de hacer aún más agudo estas divisiones. Entonces Biden entra con un mensaje totalmente al contrario, que el arte de la política es justamente unir a estos grupos para que no sean siempre de acuerdo en todo, pero por lo menos vivir en paz, aprender otra vez de cómo hacer los compromisos para avanzar en enfrentar los problemas que ya sabemos cuáles son. Su mensaje al Partido Republicano, a los electores que no votaron por él, también fue un mensaje de unidad, un mensaje de reconciliación. ¿Podrá contar con algún apoyo, con alguna colaboración en el Congreso, en el Senado, del Partido Republicano? ¿O se podría desatar una guerra política? Bueno, esa es la gran pregunta, es lo que vamos a ver. Es claro que hay una parte del Partido Republicano que está muy afuera del compromiso, está afuera de la democracia incluso. Yo creo que va a salir a la luz público, que algunos de estos republicanos participaron en el ataque al Capitolio el 6 de enero. El Partido Republicano va a tener que decidir, van a echar de su partido o qué. Esta gente de la sedición, ¿no es cierto? Pero la idea por parte de los demócratas y Biden es tratar de llegar a compromisos, no con todos los republicanos, pero si pueden llegar a un compromiso con 20 o 30 por ciento del partido, de los republicanos, esa le daría mayoría fuerte en el Congreso y con eso basta. El desafío de la crisis sanitaria, por una parte de la COVID-19 y por otro de la recesión económica, que es considerada en los momentos más agudos de recesión después de la gran depresión, Biden está proponiendo un plan de estímulo económico, ¿encontrará apoyo en el país para promover esas políticas? Sí, yo creo que sí. Mira, la ventaja de Biden es que él entra en un momento en los cuales las cosas son muy al suelo, ¿no? Entonces, pero ya tenemos la vacuna que está rápidamente lo están difundiendo a través del país, entonces yo creo que en dos o tres meses vamos a tener más bien controlado la pandémica y van a también meter mucho dinero en la economía. Entonces, al fin del año, por el norteamericano común, va a haber una situación mucho mejor, tanto en cuanto a la salud y a la economía y al empleo. Y eso le daría un empuje a toda la administración de Biden para que él pueda de allí avanzar en sus otros planes que tienen que ver con la crisis ambiental, con problemas de la falta de buena infraestructura, tenemos que mejorar los sistemas de educación pública. Es decir, hay una agenda bastante fuerte, ¿no? para tratar de mejorar la industrialización del país, la innovación del país para que podamos competir a nivel mundial en el siglo XXI. Es decir, hay muchísimas cosas en su agenda. Y vamos a tener que gastar dinero, pero lo bonito es que con las tasas de interés están bajas, se pueden ya pedir préstamos también por parte del fiscal. Entonces, la idea de gastar un poco de dinero ya no asusta a la gente, como hace quizás 10 años. ¿Cómo puede Biden mantener también la unidad de su votante, de los demócratas, del sector que se asocia con demandas más a la izquierda o más progresistas del Partido Republicano, como Bernie Sanders y como otros sectores? Mira, como tú sabes, en Nicaragua el arte de la política es unir fuerzas, ¿no? Y Biden fue capaz de primero ganar las primarias en el Partido Demócrata unificando fuerzas de adentro de su partido. Gente que tiene ideas bastante diferentes, pero se entendió que sin la unidad del partido, sin la unidad de tantos movimientos no iban a poder sacar a este tipo Trump de su trono. Entonces, la unidad fue clave en ganar las elecciones. Ahora, una vez en el gobierno, otra vez la unidad. No a todos, pero la gran mayoría para que pueda avanzar en su agenda y tener un éxito. Para que otra vez no enfrentamos problemas como un tipo nacionalista, racista y tipo como Trump, que dejamos eso en el pasado. Una de las características de la administración Trump era el caos, incluso la inestabilidad en su propio equipo, vacíos de cargos en los que pasaron meses sin hacer nombramiento. Biden ha iniciado dando un mensaje de mucha experiencia en el reclutamiento de su equipo de gobierno. ¿Qué mensaje está dando Biden al país? Justamente, la idea es que ya otra vez vamos a tener gente competente que sabe lo que están haciendo basado en la ciencia y los hechos, no en las fantasías. Gente que sabe, entiende cómo funciona un gobierno, cómo formar comités y con un proceso de hacer la política interna, que es bien ordenado, con toda la gente alrededor de la mesa discutiendo, haciendo recomendaciones a un presidente que escucha a los demás, a los expertos y a los hechos. Entonces, esta idea de gobernar por un tipo, por Twitter, de su baño en la mañana, eso ya es algo del pasado. Vamos a tener un gobierno ordenado, normal, responsable y competente. ¿Qué puede esperar América Latina del nuevo gobierno de Joe Biden? Hay muchos desafíos en la región, bueno, empezando por la pandemia, desafíos económicos y distintas crisis en distintos puntos de la región. Otra vez vamos a tener un equipo de gente que ya conoce bien a la región por haber trabajado allí por todas sus vidas, en viajes y en estudios y en hacer política. Gente que se conoce entre sí mismo, entonces van a tener un equipo sólido y competente y responsable. Biden, él mismo, ya conoce bien a la región, viajó, yo entiendo, como 16 veces, mientras que fue vicepresidente a la región, sobre todo a América Latina y a México. En cuanto a política, yo creo que la política hacia América Latina va a tener mucho que ver con su política doméstica, que es bueno, que va a tener raíces, que vamos a tener que enfrentar, claro, la pandemia. Vamos a trabajar juntos con otros países, no aislados como antes. Vamos a enfrentar problemas de infraestructura, problemas de cómo mejorar la educación pública, problemas de sistemas de salud universal, problemas en los Estados Unidos, y entonces vamos a poder compartir y trabajar juntos con otros países, sobre todo en América Latina. Vamos a tener otra vez un esfuerzo para tener cadenas de valor que están basados un poco más en la región, un poco menos en Asia, en China. Y eso va a dar posibilidades, buenas posibilidades a América Latina y sobre todo a América Central, para que puedan tener más inversiones, más exportaciones y más empleo en esas cadenas de valor, y sobre todo en las zonas de libre comercio que ya tienen en Nicaragua y pueden expandir rápidamente, yo creo, en los próximos años. En el caso específico de Centroamérica, el programa de Biden incluso adelanta un paquete de 4 mil millones de dólares, dicen para Centroamérica, pero se refiere específicamente al Triángulo Norte, para el combate a la pobreza y para mitigar la migración. Sin embargo, en este proyecto no se incluye a Nicaragua, únicamente Guatemala, El Salvador y Honduras. Claro, porque el problema fundamental detrás de todo eso es la emigración, estas caravanas llegando con miles de gente a la frontera, que es una pesadilla para la política norteamericana, pero los nicaragüenses no participan en eso. Los que salgan de ahí van al sur, van a Costa Rica. Entonces no es un problema en ese sentido. Pero más allá, para participar en estos programas más fuertes de ayuda de los Estados Unidos y ayuda multilateral, por ejemplo, del Banco Interamericano, de allí se trata de asuntos políticos. Y vamos a ver qué pasa en Nicaragua durante este año. Si Nicaragua puede otra vez entrar a un camino de la democracia, de los derechos humanos, con elecciones más limpios, más libres, de allí sí, si podemos hacer eso en Nicaragua, de allí Nicaragua sí, no me queda la menor duda, va a poder participar en estos programas de ayuda regional. La crisis de Nicaragua es una crisis política, es también una crisis de derechos humanos. Hay elecciones programadas el 7 de noviembre, pero ni siquiera se han convocado oficialmente y tampoco se ha hecho una reforma electoral. ¿Cómo se ubicaría la administración Biden frente a esta crisis? Si el gobierno de Trump impuso decenas de sanciones contra funcionarios y algunas instituciones, incluso instituciones privadas o cuasi privadas del régimen de Ortega, ¿qué se puede esperar de la política de Biden? Mira, fue interesante escuchar al nuevo secretario del Departamento del Estado, Tony Blinken, ayer. Y él admitió que esta política solamente de sanciones, amenazas, por ejemplo, más bien en Venezuela, pero también en otros países, no le ha dado resultados. Es decir, hay que ser más realista, hay que enfrentar los problemas como son en los varios países, tomando en cuenta las realidades nacionales. No se puede sencillamente esperar que ciertas fuertes políticas van a desaparecer solamente porque no le cae bien. Entonces, yo creo que van a tener políticas más realistas, no solamente de amenazas y sanciones, pero envuelto en unas estratégicas más realistas. En el caso de Nicaragua, y también trabajando siempre con los europeos y otros países de la región, entrando en negociaciones en Nicaragua con el régimen y otras fuerzas vivas del país para llegar a elecciones que son más libres, que da posibilidades a la oposición normales de organizarse y sobre todo de unificarse. Porque se sabe de la historia de Nicaragua, eso se entiende súper bien, sin unidad no se puede avanzar. Entonces, es un asunto no de los Estados Unidos, pero de los propios nicaragüenses. Pero si la oposición puede unificarse por un lado, y por otro lado, negociaciones con las fuerzas internacionales para dar posibilidades a elecciones que abren un camino democrático. Eso, si eso sí puede pasar, de allí, después de noviembre, en las elecciones libres, Nicaragua puede otra vez entrar al mundo de América Central y al mundo internacional para participar normalmente en los frutos de la cooperación internacional. Ahora, para el régimen de Ortega, es una buena noticia el nuevo gobierno de Biden, un enfoque que no se limitaría únicamente a sanciones, sino que busca algunos incentivos para negociar y colaborar con otros sectores. ¿Qué pasa si Ortega simplemente no tiene la voluntad política de favorecer elecciones libres, como hasta hoy está actuando? Porque no ha dado absolutamente ninguna señal. Por el contrario, Nicaragua se ha cerrado más el espacio político y se ha fortalecido más el Estado policial. Mira, la gente hace sus propias historias. ¿Sabe lo que pasó a Samoza? Samoza tenía la oportunidad de negociar y decidió que no. Y sabemos lo que pasó. Violencia y por fin terminó en el exilio y por último muerto. Entonces, la gente no hace sus propias historias. Lo que puede hacer la oposición Nicaragua y la comunidad internacional es ofrecer incentivos a una persona como Ortega. Si él trabaja bien, con honores, puede haber ciertos buenos resultados por él, por la comunidad internacional y por su vida de aquí en adelante. eso es lo que se puede hacer, ofrecerle incentivos. Por último, la decisión, él lo va a tomar él mismo. ¿Qué expectativas tienes en relación a la política de Biden en relación a Cuba? Se ha hablado de retomar algunas de las políticas de Barack Obama, aunque el exsecretario de Estado, Kerry, dijo que no habían tenido tampoco el éxito que se habían propuesto. lo que Biden dijo durante su campaña es que otra vez va a permitir a los norteamericanos viajar a Cuba con más vuelos, etc. y además que los cubanos viviendo en los Estados Unidos van a poder mandar sus remesas a sus familiares en la isla. Más allá, vamos a ver, depende en parte qué pasa en la isla. Hay un gobierno ahora en Havana que parece que está estancada, no sabe qué hacer. Vamos a ver si deciden adelantar en las reformas internas o no. Por otro lado, yo creo que va a haber un debate dentro de la administración. Si hay que dar todavía peso a los cubanos viviendo en Florida, que en general quieren mano dura todavía, o si Biden va a decir mira, con ustedes no podemos satisfacerle. Ustedes siguen enojados y no están pensando racionalmente. Y podemos, si una política que sigue más o menos la que estaba haciendo Obama, que yo diría en la edad en solamente dos años, sí, había bastantes resultados, yo diría, en la isla. Yo había viajado ahí varias veces, había más libertad para más empresas privadas, un ambiente mucho mejor, incluso hacia los Estados Unidos, en solamente dos años. Entonces, yo espero, mis consejos, va a ser seguir con esta política de apertura hacia la isla, que eso le va a dar mejores resultados. Ahora, los desafíos domésticos que enfrenta el nuevo gobierno, que los mencionaste al inicio, son monumentales. ¿Tendrá capacidad de definir políticas hacia América Latina a corto plazo o estará absorbido por esos desafíos domésticos y otros desafíos globales? Vamos a ver, pero es un gobierno bastante grande con muchísima gente y tiene que ser capaz de hacer muchas cosas a la vez, tanto interna como externa. Entonces, yo creo que sí, va a poder hacer muchas cosas a la vez, dando al presidente direcciones, pero con su equipo trabajando en todos los detalles. Entonces, yo creo que sí, vamos a tener una política hacia América Latina dentro de los primeros 100 días, incluso. El futuro político del expresidente Trump o del trumpismo, ¿cómo lo vislumbra en los próximos meses en los próximos años? Bueno, él es un tipo difícil predecir qué va a hacer. Va a tener muchos problemas legales en el estado de Nueva York, por ejemplo, que está mirando muy de cerca muchos asuntos de sus negocios. Pero, además, yo creo que mientras hacen las investigaciones de lo que pasó el 6 de enero en Washington, a lo mejor las manos de la Casa Blanca lo van a ver en conspiraciones en contra de la democracia. Y si hay pruebas de eso, eso va a dañar mucho, mucho la imagen y el futuro de toda la familia de Trump. Hola a todos, soy Camilo Vegaña, CNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nikke en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los alfazos a la censura. Es lo menos que se puede hacer. ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.